Música Hoy, 11 de abril, estamos conmemorando los 14 años del golpe de Estado fascista que por escaso margen de tiempo derrocó al presidente Chávez y que gracias a la acción cívico-militar, al protagonismo popular, se logró derrotar esa intentona contra la democracia venezolana, contra las conquistas del pueblo venezolano. Y todos sabemos que esa acción golpista fue direccionada, directamente planificada por el imperialismo estadounidense y sus lacayos nacionales. Afortunadamente, como dijimos, fue derrotado en esa oportunidad y el pueblo trabajador venezolano adquirió mayor conciencia de la necesidad de defender sus conquistas y de impedir que un arrebatón fascistoide le quite las conquistas políticas, sociales, económicas conquistadas. lograba. Ahora, a 14 años de ese golpe de Estado fabricado por el imperialismo norteamericano, vemos a una derecha opositora que, en las condiciones actuales, continúa demostrando su esencia golpista, expresando los intereses del imperialismo estadounidense, tratando de crear condiciones para una injerencia directa del imperialismo norteamericano contra nuestra patria, contra nuestra soberanía nacional. Desde la Asamblea Nacional están aprobando un conjunto de leyes que coliden con los fundamentos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que constituyen una provocación contra el pueblo venezolano que van configurando todas unas condiciones para llevarnos a una situación de violencia, una situación de desestabilización que sirva a los planes sediciosos del imperialismo norteamericano, tal y como lo están adelantando en todo el continente latinoamericano, el subcontinente de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela, al conmemorarse estos 14 años del derrotado golpe de Estado, nosotros hacemos un llamado a fortalecer la participación y el protagonismo de la clase obrera y del pueblo trabajador para defender y profundizar los cambios conquistados. Ahora más que nunca decimos que la mejor defensa del proceso bolivariano, del proceso de cambio iniciado en 1999, es su profundización y en ese sentido el Partido Comunista de Venezuela ha sido categórico y somos categóricos en rechazar las intentonas fascistoides y el rechazar también los deslices entreguistas que existan, que existen y pueden seguir existiendo desde sectores del poder político, de la dirección del proceso. El Partido Comunista de Venezuela